La madre de Guillermo El Coco Fariñas denunció que el régimen cubano está utilizando tácticas inhumanas contra el opositor. Bueno, Fariñas, como decíamos hace un rato, cumple hoy 50 días en huelga de hambre y de sed. Olanza Nogueras tiene lo último. El régimen militar cubano quiere a Guillermo El Coco Fariñas muerto y lejos de los hospitales. Más allá de debates sobre costos políticos y económicos, estrategas burdos y desalmados del Ministerio Cubano del Interior y asesores directos de Raúl Castro parecen haber evaluado los daños colaterales y apuestan con las últimas estrategias a un trágico desenlace. Pienso que el gobierno cubano me está asesinando puesto que no me quiere poner una sala de terapia intensiva. De hecho, la madre del opositor, Alicia Hernández, denunció en las últimas horas que la compañía de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, cortó la comunicación telefónica del círculo más íntimo del opositor, con nefastas consecuencias para el premio Zaharoff, que hoy cumplió 50 días de huelga de hambre y sed. Estamos incomunicados. No tenemos la forma de llamar a una ambulancia o un auto que lo transporte al hospital, porque a todos los teléfonos de la familia y de los activistas y amigos que permanecen al tanto de Fariñas, les han cortado la comunicación, alertó desde Santa Clara la madre del opositor a través del sitio en internet Producciones NACAN. Fariñas ha sido trasladado en cinco ocasiones al hospital desde que inició su huelga, pero los médicos se lo han devuelto a su casa tras suministrarle hidratación, medicinas y vitaminas vía intravenosa. América Noticias intentó hoy, infructuosamente, contactar telefónicamente con el círculo íntimo del disidente. Exiledos cubanos en Miami también acusaron al gobierno de Raúl Castro de ejecutar un plan para asesinar al opositor. Si le da un infarto en la casa, por ejemplo, no están ahí los médicos, no están en una sala de emergencia, no lo pueden atender a tiempo y se muere. Su cuerpo está muy débil y en cualquier momento le puede fallar un órgano vital. Me preocupa el descenso de la hemoglobina, aparte de que él tiene enfermedades asociadas. Como todos saben, es epiléptico, asmático y tiene una trombosis. Yo veo que está en una situación no crítica, pero sí grave. Y me preocupa que se pueda presentar en cualquier hora de la madrugada o del día una parálisis renal, un descenso de la presión arterial o un paro cardíaco, advirtió Hernández, que es una enfermera retirada. Por su parte, la hija del opositor, Alicia Fariñas, lanzó una convocatoria en las redes sociales para realizar este viernes al mediodía una campaña de auxilio internacional en apoyo de su padre. En el caso de los artistas, performance o canciones en las redes, subir videos, ponerle el hashtag, todos somos Fariñas, yo apoyo tus demandas, Raúl responde ya. Como parte de esta campaña, exiliados cubanos se congregarán este viernes al mediodía en el monumento a los caídos de la Brigada 2506 en la pequeña Habana. Hola, Ancelogueras, América Noticias.